Este carro ha sido recuperado por la policía, ha sido de... Lo están trayendo recién, aquí están las balas, aquí están las balas. Y aquí ha sido la bala, ahí está la bala que le han dado al señor, para robarle, ¿no? Aquí está viniendo, este es un carro que viene con material, con más de cinco... Es un carro que ha traído material a lo mejor para la construcción. Ahí está, la evidencia de la... La presencia del coronel. Para dialogar de una manera pacífica aquí con el pueblo quevedeño, con los taxistas, cansados de la delincuencia. Evidencias. La 20 de febrero lo recuperaron. Evidencias, evidencias de que la inseguridad, de que el robo existe al día. Hay vienen las policías, este es el camión que ha sido recuperado. En la 20 de febrero lo que se sabe extraoficialmente, ya estaremos pendientes a lo que nos... Ahí están los presos, ahí están los presos. Aquí están los presos, aquí están los presos. Bueno, es de los víctimas. Ah, no, son las víctimas, son las víctimas. Son las víctimas. Son las víctimas, son las víctimas. No, no, son las víctimas. No pasa nada, en que veo. No hay que ver. Sí, no hay que ver. Vamos a ver a quién traen. ¿A dónde están? ¿A dónde están? ¿A dónde están? ¿A dónde están? La manifestación, pues, está llegando un carro recuperado por la policía con material. Están llegando los policías que han realizado el operativo, pues, ya hicimos dos detestidos adentro. En todo camino y jornada está siempre conmigo, aunque eres un hombre, aunque eres alma de niño, aquel que me da su amistad, su respeto y cariño. Recuerdo que juntos pasamos, le están llamando la atención al señor Alcalde. No tenemos alcalde, no hay respuesta ante todo, no tenemos nada, no tenemos autoridad en la ciudad de Quevedo. El señor Alcalde jamás se ha pronunciado en un robo, en un crimen. Ahí está, la iglesia. Bueno, muy aparte de la presencia del señor Alcalde, también queríamos la presencia de los señores concejales. Señores, aquí quiero ver a los señores concejales. Aquí quiero ver al señor Jimmy Aguirre. Y a los otros concejales, que no sé cuáles serán. Aquí quiero la presencia de los concejales y al señor Alcalde. Cuando andaban atrás por los votos, diciendo que iban a hacer mucho por nosotros. Aquí quiero a ustedes, miembros de la alcaldía, señores. Aquí se requiere la presencia de ustedes, señores, en estos momentos. Señores, además nos pedimos disculpas por ocasionar el tráfico, pero lamentablemente estamos cansados de la delincuencia, señores. Señores, Policía Nacional, yo sé que ustedes cumplen su labor, pero estamos aquí cansados. Espero que no comprendan. Solamente pedimos la presencia de su coronel, de su jefe, para que nos escuchen. Solamente eso nomás pedimos, señores, de la Policía Nacional. Yo sé que el coronel me está escuchando. Yo sé que hasta allá se escucha. Porque hasta allá atrás de esos vidrios, seguramente está sentado en una silla. Pero aquí estamos reclamando, estamos pidiendo. Es la seguridad de cada uno de nosotros. De la ciudad de la ría, no de los chuperes, sino de todo el pueblo de Quevedo. Yo sé que esto se va a hacer viral. Porque esto, solamente nosotros corremos riesgos, nosotros los quevedeños, sino todos los ecuatorianos. Porque cada uno de nosotros corremos peligro día a día. Y cada uno de nosotros tenemos que lamentar la pérdida de un familiar querido. El ser de un amigo que compartió muchas veces con nosotros. Estamos solamente pidiendo la presencia del señor alcalde, del señor coronel. O por lo menos de los concejales, de las autoridades, de la gobernadora. Estamos aquí, cada uno de nosotros, dirigentes, señores colaboradores. Solamente pedimos la presencia de ellos.